Amigas y amigos de PasoFinoTV.com, estoy con don Oscar Escobar, nuestro querido gusano. Oscar, tu opinión de esta extraordinaria competencia que acabamos de ver, 24 potrancas de trote y galón del proceso, ¿qué te dejan? Carlos, me deja que el trote ha vuelto a coger fuerza, ha mejorado en cantidad y en calidad, esto es una competencia extraordinaria en cualquier feria de Colombia, esta es la primera feria del año y viene una calidad de potrancas de esas. Es impresionante cómo ha mejorado el trote en estas primeras potrancas, que es lo que más nos va diciendo cuáles son los reproductores buenos. Aquí hay muchos ganadores, la potranca de tentador extraordinaria y muchas potrancas de arón, o sea, aquí hay dos caballos que hoy marcaron una pauta importante, que son arón por la cantidad y tentador porque obtuvo el título de mejor potranca en proceso con esa potranca de tentación de Marichú. ¿Las expectativas que tenías de esta potranca, que es vecina tuya, la hija de tentador, se sobrepasó, no? Hombre, Carlos, esta potranca la conozco yo desde sus inicios porque vos sabes que yo soy vecino de Mario E.A. en el Creadero y yo voy mucho, me amaño mucho allá y me tocó todo el proceso de esta potranca. Yo vi esta potranca en su crecimiento y en su progreso. Esta potranca la empezó a arreglar Darío López. ¿Don Mario? La empezó a arreglar Darío López y posteriormente resolvió el doctor Mario mandársela a Jojairo Tobón, con muy buen ascierto en ello porque echó la potranca para arriba y Jojairo es un hombre muy bueno, sobre todo en estos aires compuestos. Don Mario, un hombre como usted y como Oscar saben lo difícil que es tener un caballo bueno y más criarlo. ¿Cuál es el sentimiento que tiene de este gran triunfo hoy acá en Desporiente? Carlos, realmente muy satisfecho. Esos éxitos son producto de grandes esfuerzos, de una tarea diaria, muy aplicada, continua. Atrás de esta tan buena quedan muchas que no llegaron. Esto de crear caballos supone un esfuerzo muy grande, mucho trabajo, mucha dedicación, pero claro, cuando salen ejemplares de esta naturaleza, la satisfacción es muy grande. Uno disfruta mucho de eso con la familia y con los amigos. Oscar, la satisfacción de ver un amigo triunfar, como es Don Mario, cualquiera lo ha dicho. Vemos las que triunfan, pero las que le caen la finca no las alcanzamos a ver. Es cierto, es la mejor descripción de esto. Esto es un oficio muy ingrato, Carlos, porque es que detrás de esta potranca que ganó, se han descartado 20 o 30 de bajo precio y otras modalidades. Aquí cuando se gana, atrás hay una historia que nadie la sabe. Y la historia de esta potranca es muy bonita porque la vimos crecer junto a El Marichú. Quería El Marichú, se desarrolló allá, la empezó Darío López El Marichú. Se la entregan a John Jairo y un papel grandísimo hace esta potranca hoy aquí. Don Mario, ¿a quién le dedica este triunfo? Bueno, no a todos los creadores de caballos, a mi familia, a mis amigos, a Oscar que ha estado muy pendiente de la evolución de los caballos de Marichú. Y a los chalanes, a los empleados de la finca, que conforman un equipo eficaz y productivo. Esta potranca tiene un mérito, Carlos, y es que viene de caballos de la finca. La abuela la criamos nosotros, la bisabuela la criamos nosotros. O sea que es una raza de la finca. Obviamente que los reproductores vienen de afuera, pero las yeguas, tanto ella como su abuela, como su bisabuela, son de la finca. Don Mario, es buena obra, que lo disfruten, Oscar. Muchas gracias, Carlos. Muy contento por Mario y por el fiadero de Mario. Sí, la doctora Escobar, don Mario Uribe, el Paso Mito TV. Hay una potranca que es muy establecida. Si miramos su postura de cabeza, la medida de su rinco, su línea de trabajo, hay una potranca mucho más establecida, una potranca más reunida, con una mayor suavidad y una mayor disciplina. Estamos hablando de la potranca número 14, para dar el título de la potranca tropeada en la potera del proceso de descubrimiento.